Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. La confirmación del reinicio de obras de uno de los proyectos de mayor importancia estratégica para el turismo y la competitividad del departamento. Se trata del Circuito Turístico del Sur. El anuncio fue hecho por el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, en evento realizado en el municipio de Pitalito. 2.65 kilómetros del corredor vial Pitalito-Palestina serán intervenidos. Cerca de 13.000 millones de pesos serán invertidos por el gobierno Huila Crece en infraestructura vial en el sur del departamento del Huila. De esta manera se mejora la competitividad y el turismo del departamento. La entrega de equipos y utensilios por parte de la gobernación del Huila a beneficiarios de trapiches comunitarios en los municipios de Santa María, Neiva, Colombia, La Plata y Gigante, que permitirán mejorar los procesos de producción y manipulación de panela. Continúan las mesas de trabajo intersectoriales preparadas por parte del gobierno Huila Crece con miras de preparar un documento estructurado, el cual será presentado el próximo 5 de noviembre en los diálogos vinculantes que se llevarán a cabo en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. Los sectores de vías e infraestructura, saneamiento básico y agua potable, el sector bicicleta y de educación se reunieron en esta oportunidad. La invitación que realiza el gobierno departamental Huila Crece, a los alcaldes, directores locales de salud, gerentes de las instituciones prestadoras de servicios, a participar del diálogo vinculante regional de cara a la socialización de los proyectos e ideas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La inversión de cerca de 70 mil millones de pesos que ha hecho el gobierno Luis Enrique Gustavo en el sector educativo para el sur del departamento de Huila, de los cuales 33 mil 500 millones corresponden a recursos de la gobernación de Huila que se han invertido en infraestructura y mejoramiento de la calidad educativa, de la infraestructura de la educación, quides escolares, entre otros. Lo que será noticia mañana. La entregatón de más de mil pasaportes en las oficinas de la gobernación de Huila, donde habrá jornada continua. No deje que se pierda por vencimiento. El Consejo de Paz, que se realizará en el Salón de Gobernadores, liderado por el gobierno Huila Crece, con participación de organizaciones sociales, entes de control y comunidad en general. Y la Brigada de Salud Animal del gobierno Huila Crece, que se llevará a cabo en el municipio de Palestina y que tendrá como objetivo la esterilización de perros y gatos. Gobernación del Huila Gobernación del Huila Crece, que se llevará a cabo en el municipio de Palestina,